Mis queridos amigos de Folclor Latino, hoy nos encontramos aquí en el Parque Recreativo del Hotel Los Guayacanes en la ciudad de Chitré para llevarles el programa de esta semana donde nos fuimos a hacerles un recorrido con nuestros amigos de Butarras Tour También para recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube Folclor Latino JMTV y nos vean por etvpanamá.com Un programa muy gustado que recorre la región, Puerto Latino, el programa cachimbón Que hay cultura latina, música de acordeón, se ve la gastronomía, salsa, reggae y rock Puerto Latino, Puerto Latino, a las dos del mediodía, todos los domingos Puerto Latino, Puerto Latino, a las dos del mediodía Este 14 de mayo los invitamos a la gran noche de Ibolines en Los Jodidos Alegres en la ciudad capital donde los invita nuestro amigo Leo Cubilla Los boletos estarán en preventa en 5 dólares y para mayor información llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla Los invitamos para esta gran actividad Queridos amigos de Folclor Latino, un programa más, un segmento más de Turistiendo con Butarras Tour Les doy la bienvenida a este subsegmento donde visitamos el Hotel Bristol en Ciudad de Panamá Es una muy buena opción para todos ustedes nacionales y extranjeros que quieran un lugar céntrico Un hotel céntrico, excelente comida, quiero que sepan, espectacular lugar, habitaciones amplias Muy, muy lindas y por supuesto un super servicio Así que acompáñenme a vivir esta visita al Hotel Bristol de la Cadena Verde Azul en Panamá Bueno mis queridos amigos de Butarras Tour, nos encontramos en el Hotel Bristol en compañía de Juan Pablo que muy gentilmente nos ha mostrado este lindo hotel Un poquito háblanos Juan Pablo de este hotel aquí en Ciudad de Panamá Hola, ¿cómo están? Buenos días Bueno, sí, como siempre Hotel Bristol nos brindo las fuerzas a todos nuestros visitantes Un hotel de mucha trayectoria, de mucho renombre Manteniendo siempre altos estándares de calidad en nuestros servicios, en nuestras instalaciones Y desde 1997 ofreciendo siempre una garantía de servicio, lujo y esplendor a todos nuestros huéspedes Gracias Hola, muy buenas tardes, bueno, bienvenidos en esta ocasión a nuestro restaurante Sal Cipué Desde el Hotel Bristol, Panamá Hotel Bristol, Panamá que hace parte del Grupo Verde Azul Hotel Grupo 100% Panameño Contamos con tres hoteles en la Ciudad de Panamá Hotel Bristol, Hotel Wyndham de Albrook Mall Y Hotel Santa María de Luxury Collection Igualmente contamos en el área del Pacífico con el Hotel Buenaventura Y el Hotel Villa Marina en Pedaci Mantenemos ese sello nacional Y hasta nuestro menú está basado en un menú panameño llevado o elevado a un nivel De un poco más de categoría Pero el menú es trabajado en base a todo lo nacional, consumo y local Este es el piso, me dijiste El piso número 5 Piso número 5 Número 5, restaurante Sal Cipué Tenemos también gimnasio en este mismo piso Y piscina El piso número 5 El comentario cuesta 25 dólares Pero tiene de todo Completamente de todo Tienen 24 horas de viaje Bueno mis queridos amigos de Gutarra's Tour Nos encontramos en el Hotel Bristol Mostrándoles parte de sus habitaciones Una habitación con dos camas dobles Muy buena distribución Muy espaciosa Un baño espectacular Que pues invitamos a que vengan, conozcan Nuestros amigos nacionales e internacionales Así que aquí por supuesto en Bristol con Gutarra's Tour Bueno mis queridos amigos nos encontramos en la residencia En el Hotel Bristol Aproximadamente 160 160 metros Miren tiene dos recámaras Igualmente con su entrada independiente Y con su conexión a la sala comedor Sala comedor Su cocina Sala comedor Y la otra habitación que es la principal Muy amplia Tiene dos clósetes Muy linda Muy amplia Aquí en Bristol Con parte de las pantuflas En este lado tenemos la sala de relajación Con vista a la ciudad Este es el área de los baños y el baño de vapor El baño de vapor es el que se encuentra final Acá tenemos la lucha La lucha de Chachichi La lucha de Chachichi que es bastante El área de relajación Pero ahora de caballeros La linda vista de la ciudad Tienen entonces un salón de belleza Si tenemos salón de belleza Tenemos ales cruz Pedicilus Acrílicos Gel También hacen tintes Globo Plante Ponte de cabello Esta es la torre ejecutiva Del Bristol Un poco más amplia que la que Miramos hace poco Todas tienen tina Muy amplia todo Muy espacioso Muy bonito Las cajillas de seguridad Que mantenemos en el hotel Permiten a todos nuestros huéspedes Poder guardar O allí consignar Computadoras laptop portátiles De hasta de 16 pulgadas de ancho Limpieza la habitación Entonces lo que pueden es que Aquí ponen un botón Y aquí se marca una luz roja ¿Vale? Si la persona desea Que le hagan la limpieza A su habitación Mantienen verde Eso le indica A las personas Demas de llaves Que pueden hacer O no En dado caso La limpieza de la habitación Este es el vestidor Igualmente como ve Todas tienen equipadas Con sus batas Tuflas Su cajilla de seguridad Hay que solo estoy Solo me espera la muerte Hay que solo estoy Cuando un cliente español Me dijo Todo esto es una alberca Hombre Hombre Oye si Está escondida Si Me enseñó Todo esto es una alberca Esto es una alberca Mis queridos amigos De Folclor Latino Paso por aquí Para recordarles Que se suscriban A nuestro canal De Folclor Latino JMTV Y también los siguen En todas las redes sociales Panadería y Pastelería Nativa Ubicada en calle Melitón Martín Frente al Parque Unión De la Ciudad de Chitré Les ofrecemos Productos de la mejor calidad Entre ellos Tenemos Panes Dulces Postres Desayunos Almuerzos Pizza Pepitos Arepas Pasteles Y café Esto es Panadería Nativa En la Ciudad de Chitré Usted busca Los mejores cortes Para Caballero Barbería José Ramírez Frente al Parque Unión De la Ciudad de Chitré En un horario De lunes a jueves De 8 am A 7 pm Los viernes y sábados De 9 am A 8 pm José Ramírez Barbería Queridos amigos De folclore latino Y su segmento Turisteando con Cutarras Tour Una cordial bienvenida A este Su programa En esta oportunidad Queremos hablar Sobre algunas actividades Que como empresa Realizamos Una de ellas Es la organización De eventos En esta oportunidad Estamos en el hotel Ciudad de David Donde hemos organizado La celebración De los 30 años De aniversario De la generación 1991 Del Daniel Octavio Crespo En la Concepción Bugava Así que Vengan y disfruten Vivan estas experiencias Por supuesto Con Cutarras Tour A alguien besamos Donde nacieron Algunos amores E ilusiones Donde fuimos sorprendidos Por el regaño De un profesor O simplemente Por una coloquial Conversación Con nuestra Amiga En este recorrido Atractemos Rastos del pasado Abunados al presente Y con miras Al futuro ¿Cuántas fueron las veces Entramos Al gimnasio Para practicar El deporte favorito Y otros Simplemente Para cumplir Con gestión física O hacerse Parque Queremos destacar Que en esta actividad De la generación 91 Del colegio Daniel Octavio Crespo Que de paso Somos también Egresados De ese grupo De estudiantes Tuvimos la presencia De uno de nuestros profesores Actividades Que se organizaron Para llevar Una noche Agradable Feliz Para todos ustedes Todos nuestros compañeros Así que A disfrutar De todo lo que se vivió En esta linda celebración De nuestros 30 años De aniversario Y apapelietes Yo miro 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 Fíjate Miro Para el tren para gozar 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 Para gozar Para gozar Para el tren para gozar Para gozar Para gozar Esteban para gozar Saludos Hola chicos Que disfruten Ojalá Para gozar Para gozar